¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto volverlos a saludar en el programa Un Momento de Paz. Después de una hermosísima semana de oración, de mucha bendición para todos nosotros, donde más de mil personas se conectaban en vivo para escuchar y ver la transmisión, nos encontramos nuevamente reintegrándonos en el programa Un Momento de Paz. ¿Cuántas veces nos encontramos como aquel francés, Philippe Petit, que en 1974, caminando en un cable, la distancia entre las azoteas de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, caminaba en el vacío. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde tememos tomar una decisión que pueda llevarnos a la quiebra, a la ruina y o tal vez a la muerte o al dolor. Hoy hablaremos de cómo permanecer quietos delante de Dios en medio de situaciones difíciles de la vida. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. No le cambie. Quédese con nosotros. Un Momento de Paz Esta noche tenemos una invitada especial. Con nosotros la maestra Norca Harper de Castillo. Bienvenida, maestra. Gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Gracias a usted por la invitación. Y cuéntanos algo sobre usted para que nuestro querido público pueda conocerle un poco mejor. Bueno, soy maestra, madre de tres hijos, abuela de seis nietos. No soy mexicana, soy cubana, ya naturalizada en México. Tengo muchos años aquí. Y aquí estoy. Aquí estoy. Aquí me quedé. Qué bueno. Gracias a Dios por ello, maestra. Y cuéntanos algo sobre cuál es su concepto de la oración. ¿Qué significa para usted la oración? Pues para mí la oración es comunicación con Dios, comunión con Dios. Yo crecí en un hogar donde se me enseñó el valor de la oración. Con mucha frecuencia veía a mis padres orando ante diversas situaciones. Crecí y conforme fui amistando con personas, me di cuenta que en muchas circunstancias no solamente para mí era importante tener esa fortaleza en la oración, encontrar esa fortaleza en la oración, sino compartirla con compañeras, compañeros que enfrentaban situaciones difíciles y necesitaban tener también ese refugio que nos da la oración. O sea, usted formaba a grupos de oración para orar los unos por los otros. Fíjense que sí, desde que estaba adolescente todavía, a mí me gustó siempre, una vez que descubrí lo importante que era para mi vida, siempre me gustó invitar a compañeras a orar. Qué bonito. Y esa ha sido una costumbre a lo largo de mi vida porque todavía hoy dirijo un grupo de oración los sábados a las 6 de la mañana con un grupo de aproximadamente 10, 15, 18 hermanas. Y es una experiencia muy reconfortante, muy gratificante. Y digamos que más de alguno quizás de nuestros amigos que nos están viendo quizás se anime a formar un grupo de oración. Qué bonito sería que todos pudiéramos organizar. De hecho, en nuestro hogar tenemos ya un grupo de oración. Claro. Con nuestros seres queridos. Claro. Qué bueno. Y bueno, a lo largo de la vida a veces nos parece que nos encontramos en un barco en medio de un mar embravecido. Hay crisis, crisis de enfermedades, crisis con los hijos, su comportamiento, carácter. A veces vienen problemas financieros, decisiones que tenemos que tomar que son cruciales para nosotros. ¿Usted ha tenido alguna, digamos, tiene algún testimonio, alguna experiencia donde usted ha visto la mano de Dios guiándola, fortaleciéndola, de tal manera que usted no le quedó la duda alguna de que fue Dios quien lo dirigió? ¿Puede contarnos algo? Tengo muchas experiencias, ¿no? Bueno, son muchísimas porque yo creo que todos enfrentamos situaciones en las que el ser humano se siente impotente y necesitamos recurrir a una fuerza mayor y esa fuerza mayor es Dios. Entonces, pues, ¿por dónde empezar? Cuando estaba ya en mi carrera y empezaron muchachos a buscarme, yo ya había orado desde antes para que Dios me dirigiera hacia la persona con la que Él quería que yo uniera mi vida y le sirviera. Y, pues, definitivamente Dios contestó mi oración, lo puedo decir totalmente, porque, pues, al mirar hacia atrás yo me doy cuenta que no hubiera sido con nadie más sino con el esposo que Él me dio, que yo hubiera podido hacer y ocuparme de los demás como lo he hecho. Cuando nació, perdón. Sí, o sea, al hacer un análisis de su vida pasada y de cuánto oraba usted porque tomara una sabia decisión en este aspecto, se viene cumpliendo lo que la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, escuchar la voz de Dios, como dice Proverbios 3, ¿verdad? 5 al 7, fíjate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará a tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Entonces, ese principio activo, ese principio vivo derivado de la palabra de Dios, la guiaba a orar constantemente por esta situación. Por diversas situaciones, ¿no? Cuando uno tiene que escoger la carrera en la que se va a desempeñar, le gusta una cosa, le gusta otra, ¿qué será lo que Dios quiere? Donde es que de verdad uno a la vuelta de los años va a decir, me siento satisfecho, ¿no? Y bueno, nos casamos, mi esposo y yo, y nació nuestro primer hijo. Y ese niño, desde muy chiquito, manifestó un carácter fuerte. Tan fuerte que mi papá decía, ay hija, no sé qué vas a hacer con ese niño. Porque cuando se molestaba, todos nos dábamos cuenta que estaba muy molesto. Y yo recuerdo haber orado, haber orado por él y después con él. Y enseñarle a él a orar por él mismo, para pedirle a Dios que le ayudara a controlar su temperamento, sus molestias. Y me acuerdo con mucha felicidad que una vez viniendo de vacaciones a la casa con el niño, mi papá se acercó y me dijo, ¿qué le pasó a este niño? ¿Cómo ha cambiado? Yo le dije, papá, pues es Dios, porque hemos orado. Claro que él también oraba y pues hemos sido familia de oración. Pero Dios puede cambiar y tornar caracteres fuertes en dóciles y pues moldearnos. Sí, definitivamente. Dios está dispuesto. Él está más dispuesto de lo que nosotros nos imaginamos. Y a veces no tiene que ser con cosas sorprendentes, ¿no? Extraordinarias. En el diario vivir uno va encontrando la dirección divina. Por eso, cada día hay un consejo que dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Dios. Entonces, al entregarnos en la mañana, Dios obra en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Claro. De una manera diaria, cotidiana. No es a veces extraordinarios milagros los que cambian el curso de la vida. No. Sino son las decisiones diarias que tenemos que tomar y que son importantes. Que mediante la oración y dependencia con Dios podemos dar en el blanco, digámoslo así, ¿verdad? Tomar decisiones acentas. Claro. Sí, como maestra también, muchas veces, pues vienen muchachos, vienen padres a la oficina. Maestra, necesito hablar con usted. Y en ese momento yo, nada más en mi pensamiento, elevo una oración. Señor, dame las palabras adecuadas. Dame el consejo adecuado. No sé lo que me van a decir, pero tú sí sabes. Y ayúdame a decir lo que debo decir. O sea, la vida de oración no es esporádica. Es una vida continua en la que uno tiene conciencia de que Dios está con uno todo el tiempo. Que podemos recurrir a Él aún mientras caminamos en el medio del bullicio, en el medio de las muchísimas actividades, en cuanto sentimos impotencia. Pues decirle, Señor, ayúdame. No me quiero equivocar. Dirígeme, por favor. Queridos amigos, si tú encuentras una situación que trasciende tus fuerzas, tu inteligencia, tus recursos, es el tiempo de acudir a Dios. Lo puedes hacer todos los días. Podemos orar por ti y tú por nosotros y entre nosotros orar. Comunícate con nosotros a través de las redes sociales que están pasando en pantalla. Al WhatsApp 826-114-1555. Déjanos conocer tus pedidos de oración para que nosotros oremos en este programa. Y aún fuera del aire estaremos orando por ti y por tu situación. También pedimos a todos que oremos los unos por los otros. Es tiempo de permanecer juntos en oración. Y darnos testimonio de lo que Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Para que sepamos que Dios está al tanto de sus hijos y que no nos deja ni nos desampara. Porque a veces tenemos la idea de que Dios está demasiado lejos, ¿no es cierto, maestra? Y pues no podemos tener esa confianza de llegarnos confiadamente. Sí, sin embargo Dios, en la palabra de Dios vienen muchas invitaciones a comunicarnos con Él. Yo tengo un versículo que me gusta mucho en Tana Isaías 41.10 y dice, Y ese texto nos invita a acudir a un Dios poderoso que está dispuesto a socorrernos en cualquier momento de nuestra vida. Claro. Dios tiene, al menos, fíjense que interesante, que en la Biblia se revela a un Dios que sabe cumplir sus promesas. Él no conoce de ninguna manera el mentirnos. La mentira para Él es aborrecible. Lo que nos dice y promete, Él lo cumple con certidumbre. Así es. Nos dice también que Él es capaz de cumplir lo que ha prometido. Así es. Porque podemos hallar personas que siempre dicen la verdad y nos prometen, pero a veces nos fallan porque no son capaces, no tienen el poder de cumplir. Dios sí tiene el poder de cumplir. Así es. Y no solo eso, la tercera característica básica de Dios en su carácter es que Dios nos ama increíblemente. Así es. Por eso está más dispuesto a darnos las cosas que necesitamos que nosotros en pedirla. Claro. Porque muchas veces no pedimos a Dios, tenemos dudas de Él. ¿Por qué será que oramos tan poco, verdad, maestra? Pues, fíjense que yo he encontrado, Pastor, que leer la Biblia nos da esa confianza para orar más. En la Biblia nosotros podemos conocer las vidas de personas de los tiempos bíblicos en los que tuvieron contacto con Dios. Y vemos la forma en que Él se comunicó con ellos y cómo guió su vida. No fueron perfectos, se equivocaron y, sin embargo, Dios no los dejó. Y eso da confianza. Si no conocemos a Dios, pues no le tenemos confianza. Lo conocemos a través de la lectura de su palabra. Si yo me encuentro con alguien en la calle y no lo conozco, pues no le tengo confianza. Pero si me encuentro con una persona que es amiga conocida, le tengo confianza para pedirle cualquier favor. Entonces, a veces no nos dirigimos a Dios suficiente porque no lo conocemos. No sabemos cuánto nos ama. No sabemos cuánto está dispuesto a hacer por nosotros. Ni el poder que tiene para resolver cualquier situación difícil en nuestra vida. Fíjense que hace como 25 años a mí me diagnosticaron con diabetes tipo 2, prediabetes tipo 2. Yo conocía la enfermedad porque en mi familia hay personas que la han padecido. Y cuando el médico me explicó todo lo que yo tenía que dejar de hacer, dejar de comer y hacer y comer, yo me dije a mí misma, yo dije, yo no voy a poder. No voy a poder porque me están quitando lo que me gusta y me están poniendo a consumir aquello que no me gusta. Quieren que haga ejercicio. Yo nunca he hecho ejercicio. Yo toco el piano, yo leo, pero no hago ejercicio. Llevamos un estilo de vida sedentario. Sí, pues soy maestra, imagínese uno. Así que yo dije, bueno, señor, voy a dejar este problema en tus manos. Ayúdame. Tú vas a tener que quitarme el gusto por aquellas cosas. Porque fíjese, a uno lo diagnostican con esa enfermedad, pero el resto de la familia no tiene la enfermedad. Así que ellos sí van a comer y yo no. No, entonces yo no voy a poder, yo decía, yo no voy a poder. Así que le dije, señor, tú me vas a tener que quitar gustos y me vas a tener que poner gustos. Me vas a tener que dar gusto por el ejercicio, me vas a tener que dar gusto por cosas que me decían que yo debía comer y dejar de comer. Y a la vuelta de 25 años, yo le puedo decir a usted que todavía soy prediabética, o sea, todavía no soy diabética. Y los médicos me decían que tarde o temprano yo iba a contraer la enfermedad por la carga genética que tenía. Y bueno, mientras más la empujemos para allá, mejor. Así que la última vez que fui con el médico, el médico dijo, pues, es increíble que son tantos años y usted todavía se mantiene así. Pero para mí no soy yo. Para mí es Dios. Es respuesta a una oración de impotencia, confiada en la potencia que Dios tiene, en la fortaleza que Él da. Gloria a Dios por ello, maestra. Significa que al obedecer las leyes de la salud que Dios ha colocado, al ponerse en las manos de Dios, Dios le da la sabiduría para ser obediente a esas leyes. Y que no contrariemos a esas leyes que son puestas por Dios también, ¿verdad? Claro, claro. Eso es fantástico. Yo pienso que Dios actúa de diferentes formas y que nosotros lo único que tenemos que hacer es conocer su voluntad. ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Así que la palabra, el estudio de la palabra de Dios, más la oración, hace una comunicación perfecta con Dios. Es increíble. Fíjese que Dios nos ha dado una revelación increíble en su palabra, como para que no tengamos ninguna duda de que Él está con nosotros y que nos desea el bien. Y que eso debe motivarnos a tener una comunión más íntima con Dios. Qué bonito es estar unidos a Dios, quien nos creó, nuestro Creador, ¿no? Así es. Qué feo es estar lejos de Dios. Por eso es tan importante que, digamos, adquiramos el hábito de orar. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es hablarle con nuestras propias palabras lo que sentimos, lo que nos apena, las decisiones y peligros que nosotros tenemos en un futuro. Todo lo que nos embarga, podemos comunicarlo con Dios. Pero eso lleva tiempo, tiempo que a veces pareciera que no tenemos. Estamos tan embargados con tantas preocupaciones, con tantos quehaceres, que olvidamos lo más importante de la vida. Sí, hay que, intencionadamente hay que dejar un tiempo. Y debiera ser un tiempito, ya sea grande o pequeño, debe ser un tiempo tranquilo. De quietud en un lugar donde no tengamos interrupción, ni de televisión, ni de computadoras, ni de celulares. Entonces, donde tengamos el tiempo y el lugar propicio para estar quietos con Dios. Maestra, usted tiene un registro de sus oraciones. Cuéntenos algo de esto, porque quizás más de alguno de los que nos están mirando se anime a tener una especie de diario de oración, ¿verdad? Cuéntenos algo, maestra. Sí, pues al leer la Biblia uno, se le ocurren cosas que uno puede pedirle a Dios, ¿no? A veces vienen esas cosas porque vienen necesidades que llegan a nuestra vida. Entonces, una vez leí de una persona que escribía sus oraciones, o sea, escribía sus peticiones y ponía fecha cuando las escribía. Y después, cuando esas oraciones eran contestadas, también ponía fecha y se miraba cómo las había contestado Dios. En mi vida una vez, me acuerdo que todavía los hijos en la casa, chiquitos, y parecía al drede que se echó a perder el refrigerador, la máquina de coser y la lavadora. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo vamos a salir con todas estas composturas? Y bueno, oramos y le pedimos, Señor, pues tú sabes los recursos que tenemos, permítenos encontrar una persona que podamos pagar, una persona, un buen mecánico y que nos ayude. Y después de ese verano, porque era un verano, pude registrar al lado de esa petición, porque así sí me angustiaba, la fecha y la forma en que Dios, y fueron formas tan, jamás las hubiera podido yo pedir. O sea, Dios es amplio en sabiduría. Y yo dije, esto se resolvió de esta manera, esto se resolvió de esta manera, y esto se resolvió de esta manera, y todo está resuelto. Así que, pues, a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo debe resolver nuestros problemas, pero es mejor decirle, Señor, tengo este problema, por favor. Y registrarlo, le voy a decir qué ocurre. Cuando uno lo registra, al mirar esos cuadernos, porque puede ser un cuaderno, yo tomo un cuaderno como sea, cualquier tipo de cuaderno lo divido en dos, la página. De un lado, petición, de otro lado, cómo Dios contestó y las fechas. Y después de un tiempo, yo he llenado varios de esos cuadernos, después de un tiempo, si uno repasa esos cuadernos, uno vuelve a vivir la situación y cobra más confianza. La fe se fortalece, porque uno dice, pues, Dios sí contesta y Dios sí cumple. Entonces, por eso es bueno llevar ese tipo de diarios de oración. Absolutamente. Confirma, enraiza nuestra confianza en el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que envió a su propio Hijo para morir por nosotros. Claro. Eso es fantástico. Podemos hacerlo. Claro. Es sencillo un cuaderno y empezar a descubrir los pedidos de oración con las contestaciones, cómo va Dios contestando nuestros pedidos de oración. De una manera, a veces, tan sencilla que no emplea más que medios realmente muy sencillos para ello. Maestra, ¿puede ayudarnos con nuestros pedidos de oración? Sí. Sí, aquí hay más. A ver. Sí. Ok, con eso está bien. Sí. ¿Ya? Sí, puede decirnos. Ok. Vamos a ver. Tenemos aquí oración por las campañas de barrio en Guamuchil, Sinaloa. Y la oración por la familia Broca Alcín. Oración por Anique Ochoa, quien está enferma. Anique está enferma. Vamos a estar orando por ella. Oración por la vida espiritual de Wilson. John Ortiz pide por los planes que tiene. Y oración por Cristeli Valdés. Claro que sí, Cristeli. Y oración por Josué Marín y su acercamiento a Dios. Muy bien. Tenemos aquí también oración por los desafíos de Evan y por su vida espiritual. Un anónimo pide por un proyecto de trabajo por sus hijos y por sus hermanos que están conociendo la palabra. Amén. Oración especial por la salud de Marti, de Ceci y de Estelita. Otra persona anónimo pide por sus hijos que Dios les dé sabiduría para concluir el ciclo escolar. Y uno más, oración por Carlos Antonio García. Dejó de asistir a la iglesia. Vamos a estar orando por Carlos. Vamos a estar orando por Carlos, que es uno que se identifica. Y también vamos a estar orando por los que no se han, no han revelado sus nombres, pero que han escrito pidiendo que los mantengamos en nuestras oraciones. También tenemos oración por la familia Arriaga. Benita Aburto pide oración por Yair, ya que tuvo un accidente. Elisa López pide por un viaje que realizará pronto. Elsa Torrena pide por sus hijos e hija que saldrá a colportar. Anónimo pide por Marisol y su recuperación de una cirugía. También hay otro anónimo que pide por su salud espiritual y la de sus hijos. Qué bueno, ¿verdad? Que pidamos por nuestros hijos. Eso es tan importante. Claro. ¿Tiene usted alguna? Claro, sí. Oración por Ana María de Uruguay y Marcelo, quienes quieren regresar a la iglesia. Amén. Pues Ana María y Marcelo los animamos a regresar a la iglesia. Absolutamente. También peticiones especiales de Paulina Borjas. Oración por la familia Pineda Juárez. Un anónimo pide por su carácter. Oración por Ruiz Cruz. Y también oración por el Colegio Nicanor González Mendoza. Con mucho gusto vamos a orar. También está Javier Aguilar Méndez desde Nanchital, Veracruz y solo su chiapa, Chiapas, por la familia Vargas. Y saludos desde Tapachula, nos están mirando. Saludos a los tapachultecos desde la República Dominicana, Ford, Collins, Colorado, Estados Unidos, Gabriel y Rubí, hasta Veracruz. Nos están escuchando y viendo. Saludo cordial a todos ellos. Javier Aguilar también. Y tenemos la petición por la hermana Alda Morales. Oración por Rosalía López y su familia. Y la oración por hijos que estudian en Montemorelos. Pues vamos a orar. Dios conoce estas peticiones. Tengamos plena confianza. Alleguémonos con esa confianza de que Dios proveerá lo mejor, más de lo que nosotros pedimos o entendemos de acuerdo a sus promesas. Así que vamos a orar. Creo que hay otra petición más. Gracias. Areli pide por su padre y oración por Rosita Baltazar. Debemos seguir orando por Rosita y la familia Pérez, ¿verdad? Claro que sí, Rosita, mucho ánimo. Vamos a seguir orando por ti dentro del programa y fuera del programa. Y por todos nuestros amigos que nos han escrito. Qué bonito, ¿verdad? Que después de una semana de oración tan bendecida, siguen floreciendo más oraciones, más oraciones. Como perfume agradable a Dios. ¿No es cierto? Amén. Maestra, vamos a orar. Les invitamos a orar, queridos amigos. Inclinen su rostro que vamos a poner sus oraciones en las manos de Dios. Y ustedes también, oren los unos por los otros. Puede empezar. Querido padre que estás en los cielos, te agradecemos a esta hora porque tú nos invitas a comunicarnos contigo a través de la oración. Amén. Tú has escuchado las peticiones que nos han llegado. Conoces perfectamente las situaciones y queremos ponerlas en tus manos para que tú las contestes, esas peticiones, de acuerdo con tu voluntad, que es una voluntad sabia y de amor. Amén. Nos ponemos nosotros también en tus manos y permítenos, Señor, con nuestro testimonio, darte honra y gloria a ti nada más, quien eres, quien la mereces. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre de todos nosotros, los que estamos aquí y los que están mirándonos, a ti, al único Dios verdadero, alabamos con todo nuestro corazón y con nuestra voz. Gracias, Señor, para agradecerte, Señor, por tantas bendiciones que hemos recibido, por la vida que nos das, por la familia, por el sustento, por el pan de cada día. Gracias porque algunos todavía, Señor, gozan, aunque con salud precaria, gozan de la bendición de invocar tu presencia. Amén. Gracias, Señor. Y ponemos nuevamente en tus manos cada una de las personas que han escrito sus mensajes pidiendo oración, agradecimiento o saludos. Amén. A ti, al único Dios, pedimos esto porque tú eres todopoderoso, porque tú nos amas y tú, Señor, cumples tus promesas. Nos ponemos bajo tu amparo, bajo la dirección de tu espíritu para rogarte, Dios eterno, que obres milagros tras milagros en nuestra vida, que levante nuestros rostros, que no nos permitas tener miedo porque tú estás con nosotros. Porque tú has dicho que aunque andemos en valles de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Aunque rebuja la tormenta alrededor nuestro, estaremos quietos, seguros en tus manos. Gracias por la dirección de tu espíritu y de tu palabra. Te alabamos, Señor, y nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Maestra, por estar entre nosotros. Esperamos que no seas la última vez porque tiene muchas historias para contarnos, ¿verdad? Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este programa, que es una plataforma alrededor del precioso tema de la oración para fortalecer nuestra vida. Nos encontraremos nuevamente en este mismo canal la próxima semana, que Dios les dé su bendición. Yo me despido con la bendición de Dios en su palabra, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Amén.